No sabíamos siquiera lo que pasaba por su cabeza. Lo observábamos desempeñándose tranquilamente ante las cámaras de Azteca Deportes durante cada una de las transmisiones del Mundial en Rusia, en las que participaba Luis Roberto Alves, Zague, quien protagonizara un escándalo el pasado 12 de junio debido a la filtración en redes sociales de un video sexual, hoy ofreció disculpas a los que se hayan sentido ofendidos con las imágenes viralizadas, especialmente a su esposa, la periodista Paola Rojas. Las disculpas también se las ofreció a su esposa Paola Rojas, foto, 7-24, que fue lo que publicó Zague en redes sociales. El exfutbolista de las Águilas de la América comenzó su texto aceptando que había cometido un error y, también, reconociéndose como víctima de un hackeo en redes sociales. Cometí un error muy grave que ha afectado a las personas que quiero. Lo siento muchísimo, se lee en el texto, me tocó aprender a la mala al ser víctima de un hackeo y posterior divulgación de ese contenido. Hoy sé que no tenemos control sobre las redes sociales, sus usuarios y sus intenciones, pero sí lo tenemos sobre nuestro comportamiento, indicó Zague, quien es también comentarista de TV Azteca. El mío, su comportamiento, fue inadmisible y ofrezco una sincera disculpa a todos los afectados. A mi familia, especialmente a mi esposa Paola, mujer ejemplar, profesional excepcional, extraordinaria madre de mis hijos y quien injustamente recibió ataques y acoso cobarde en las redes sociales, agregó el exseleccionado nacional. Zague aceptó su error en un comunicado que envió a través de redes sociales porque hasta ahora habló sobre el tema. Zague decidió que sería hasta el término del Mundial en Rusia cuando ofreciera esta explicación que sobre todo su esposa había esperado hiciera pública en algún momento. Han sido semanas de un altísimo desgaste emocional y profunda tristeza que durante la Copa del Mundo nunca rebelé frente a las cámaras, debido a la importancia de cumplir profesionalmente el compromiso con mi actual empresa y hoy que ha terminado el Mundial, quiero expresar abiertamente mi aflicción, redacto con acento agudo.pic.twitter.com barra whatipiwalszague, arroba el erzague. 16 de julio de 2018 ofreció disculpas también, a las personas con quienes tengo relaciones de trabajo y comerciales, a mis amigos, seguidores y a todos los que se hayan sentido ofendidos con mi conducta. 17 de julio de 2019 say Sentenció que no dará más declaraciones al respecto ya que, para él, hay cuestiones de mucho mayor interés y trascendencia en nuestra sociedad podría interesarte, que dijo Paola Rojas tras el escándalo del video sexual de Zague. Esto respondió Zagi ante filtración de presunto video sexual Laualmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.